Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero amor. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy Señor pongo en tus manos, recíbeme en tus brazos, necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme, conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo, despasa mi alma, yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Intenciones para la misa de este día 21 de mayo, séptimo domingo de Pascua, solemnidad de la Ascensión del Señor. Oramos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos de manera especial en esta Santa Eucaristía la salud de su santidad el Papa Francisco. María Trinidad del Carmen Gutiérrez, Freddy Pernilla, Rosa de Fermo, José Gregorio Díaz Obando, Larry Miranda Patiño, Ana Gloria Uzcategui de Vivas, Luis Mayit Pérez, Liam Alejandro, Andreina Coromoto, Rodilda Prieto de Alarcón, Gloria Mateus, Yvonne Janet Rodríguez, Ebencio Ramírez, María Susana Charris Salcedo, Jenit Dugarte, Rufina Márquez, María José Chacón Rivas. Presbítero Víctor Manuel Angulo, Presbítero Argenis Zambrano y Ali Hasson. Encomendamos en nuestras oraciones el eterno descanso de nuestros hermanos que han partido a la eternidad. En su segundo día de novenario, Rogerio Uzcategui Contreras. Tercer día de novenario, Francisco Bálsamo, Graciela del Carmen Torres, Luis Ramón Escalante, José Argenis Hernández Guillén y María de la Trinidad Nieto de Zambrano. Suplicamos por las benditas almas del purgatorio y rogamos por todos los educadores. Como a los primeros discípulos, también a nosotros nos ha convocado el Señor en esta cumbre, para que seamos testigos del acontecimiento que hoy solemnemente celebramos, su gloriosa ascensión. ¡Gracias! 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 No, yo no dejo la tierra No, yo no olvido a los hombres Aquí yo he dejado la guerra Arriba están vuestros nombres Amén, Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu El mismo Señor que asciende entre aclamaciones Es el que nos congrega el día de hoy Nos reunimos en este domingo en que celebramos La solemnidad de la ascensión del Señor No solo para ser testigos Sino de manera muy especial Para asumir también nosotros nuestro propio compromiso de fe Por eso es que es necesario que reconozcamos Que necesitamos del amor de Dios Y que necesitamos sobre todo cambiar de vida Levantar la mirada al cielo Para reconocer que es aquí en la tierra Donde debemos caminar para llegar a esa eternidad Y tenemos obstáculos y dificultades en el camino El principal obstáculo es nuestra inconstancia Nuestra falta de fe Por eso los invito a que pidamos perdón al Señor Por nuestros pecados Tú que te rebajaste incluso hasta la muerte Y has sido levantado sobre todo Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Tú que ha exaltado la gloria Atraes a todos hacia ti Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre Para interceder por nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y los lleve a la vida eterna Amén Cantemos el himno de alabanza Invocando a Jesucristo el Señor Sentado a la derecha del Padre Para interceder por nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos Concéanos Dios Todopoderoso Exultar de gozo y darte gracias En esta liturgia de alabanza Porque la ascensión de Jesucristo A tu Hijo es ya nuestra victoria Y donde nos ha precedido Él Que es nuestra cabeza Esperamos llegar también nosotros Como miembros de su cuerpo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo viví reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura del libro De los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro Querido Teófilo Escribí acerca de todo lo que hizo Jesús Y enseñó Hasta el día en que ascendió al cielo Después de dar sus instrucciones Por medio del Espíritu Santo A los apóstoles Que había elegido A ellos Se les apareció Después de la pasión Les dio numerosas pruebas De que estaba vivo Y durante cuarenta días Se dejó ver por ellos Y les habló del reino de Dios Un día Estando con ellos Jesús les contestó A ustedes No les toca conocer el tiempo Y la hora que el Padre Ha determinado con su autoridad Pero cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los llenaré de fortaleza Y serán mis testigos en Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta los últimos rincones de la tierra Dicho esto Se fue elevando a la vista de ellos Hasta que una nube Lo ocultó a sus ojos Mientras miraban Fijamente al cielo Viéndolo alejarse Se les presentaron Dos hombres vestidos de blanco Que les dijeron Galileos ¿Qué hacen allí parados Mirando al cielo? Ese mismo Jesús Que los ha dejado Para subir al cielo Volverá como lo han visto Alejarse Palabra de Dios Te alabamos Señor Entre voces de jubilón Dios asciende a su trono Aleluya Entre voces de jubilón Dios asciende a su trono Aleluya Aplaudan Pueblos todos Aclamen al Señor De gozo llenos Que el Señor El Altísimo Es terrible Y de toda la tierra Rey Supremo Entre voces de jubilón Dios asciende a su trono Aleluya Entre voces de jubilón Y trompetas Dios, el Señor Asciende hasta su trono Cantemos en honor De nuestro Dios Al Rey Honremos Y cantemos todos Entre voces de jubilón Dios asciende a su trono Aleluya Porque Dios Porque Dios Es el Rey Del Universo Cantemos el mejor De nuestros cantos Reina Dios Sobre todas las naciones Desde su trono Santo Entre voces De jubilón Dios asciende a su trono Dios asciende a su trono Aleluya Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros Los que confiamos en Él Por la eficacia de su fuerza poderosa Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos Y lo hizo sentar a su derecha en el cielo Por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones Y por encima de cualquier persona No sólo del mundo actual, sino también del futuro Todo lo puso bajo sus pies Y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia Que es su cuerpo Y la plenitud de lo que consuma todo en todo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya 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 Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Aclamada al Señor con toda la tierra Aleluya Aclamada al Señor con el universo Aleluya Aclamada al Señor con todas las gentes Aleluya Aleluya Aclamada al Señor con todos los pueblos Aleluya Aclamada al Señor por su eterna bondad Aleluya 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 del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolos a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La hermosa liturgia de la palabra de hoy casi que se convierte en un reto y hay hasta paradojas en ella porque vemos al Señor que sube al cielo y luego nos dice, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Pero cómo vas a estar conmigo si te vas? Esto que pareciera o podríamos sentir que es una suerte de abandono se convierte en la certeza de que estará con nosotros. Vamos a releer algunos pasajes de las lecturas de hoy para que juntos hagamos este hermoso caminar de la fe. En la primera lectura nos encontramos con nuestros amigos y entonces están hablando con ellos y Jesús les asegura que Él se va. Él les dice ya, yo me tengo que ir. Casi que le dice, ustedes se quedan aquí esperando que se cumpla la promesa. Y cuando le dice la promesa de mi Padre todos en su mente, en su corazón no entendían a qué promesa de su Padre se refería. Por eso es que es bellísimo como Jesús les deja claro ustedes fueron bautizados por Juan pero pronto ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La certeza del Espíritu de Dios que nos va a acompañar en nuestro caminar como iglesia. Y como lo decía el Papa el Espíritu es viento, es fuego el Espíritu es incontrolable y nos va a llevar por senderos hermosos y a veces vamos a aclarar que estamos equivocados y que estamos metiendo los pies y es el Espíritu ubicándonos por el camino correcto. Pero cuando Jesús les dice a ellos esperen aquí hasta que se cumpla la promesa ellos no pensaron en el Espíritu Santo ellos pensaron en el poderío del pueblo de Israel y yo digo que es que ellos se parecen tanto a nosotros el Señor nos promete la vida eterna y nosotros pidiéndole carro, casa vamos así por la vida tan tan desfasados de lo que realmente nos invita a nuestra experiencia de fe que ahí tenemos un bellísimo caminar y entonces cuando Jesús le dice le responde la pregunta Señor, ¿cuándo? ahora sí es el día Jesús le dice a ustedes no les toca conocer el tiempo ni la hora es una hora de mi Padre y como una hora de mi Padre dejen a mi Padre hacer las cosas yo uso una frase muy graciosa que dice dejen a Dios ser Dios porque a veces nosotros queremos que Dios actúe como nosotros entonces Dios deja de ser Dios simplemente queremos que Dios sea como nosotros y Dios es distinto cuando yo pienso en esta realidad que gracias a Dios Dios no es como yo porque yo sería mucho más duro que Dios entonces bendito sea Dios que Dios no es como yo que Dios no es como tú porque a veces tus decisiones son tan duras a veces juzgas con tanta dureza se te olvida la misericordia gracias a Dios Dios no es como tú gracias al Señor Él no es como nosotros Él es distinto y como es distinto nos cuesta entender su praxis y su metodología pero continuamos ellos ya asumen parece que entienden que vendrá un Espíritu Santo parece que no entienden yo realmente tengo mis dudas al respecto porque todavía nosotros como iglesia no terminamos de entender la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y nos dice que cuando ese Espíritu llegue tendremos la fortaleza para ser sus testigos en Jerusalén en San María y el resto del mundo nosotros llenos del Espíritu Santo confirmados somos testigos de esa fortaleza eso es lo que vamos a meditar de aquí hasta el día de Pentecostés porque ahora nuestra aclamación diaria debería ser ven Espíritu Santo pero ven para que te apoderes de mí no para que venga y yo lo deje afuera en la puerta es un ven así como haz tu presencia en medio de mí y déjame que yo te deje y entonces después de estas palabras este pasaje es bellísimo Jesús empieza a subir a la vista de ellos imagínense ustedes que estén sentados hablando y de repente el tipo empieza a subir y a subir automáticamente uno empieza a levantar la mirada y a levantar la mirada yo en una oportunidad dije en misa que se imaginaran que en la misa empezaba a elevarme yo y un niño casi que dijo no padre eso es doble milagro pues con su peso pero no Jesús no era como yo gracias a Dios y empezó a subir y todos empezaron a seguirle la mirada con la mirada y de repente dice la palabra que una nube lo tapó esta percepción de que una nube lo tapó puede tener varias interpretaciones cuando ustedes eran pequeños y elevaban cometa cuando la nube tapaba el cometa uno decía uy está muy arriba o sea que una nube llegara a tapar la cometa era la certeza que estaba muy muy alto entonces esto podría ser una de las interpretaciones al encontrarnos con Jesús cubierto con la nube pero hay otra la nube representa la presencia del padre entonces Jesús queda vetado para nuestros ojos porque ya está en la presencia del padre y esa explicación es fascinante porque nos permite ver que entra a una realidad a la que nosotros solo tenemos acceso de nuestra vida trascendental espiritual entonces miremos a Jesús sentado a la derecha del padre luego por la fe entendemos que si Jesús está sentado a la derecha del padre nosotros también vamos a estar allí nuestra mirada debe permanecer fija en el cielo entonces nos podemos volver muy muy espirituales pero aparecen estos dos señores que nos ponen los pies en la tierra dos señores que nos miran y nos dicen que hacen ustedes ahí parados mirando el cielo si hubiesen sido venezolanos hubiesen dicho es que casi ustedes con cara de huevos mirando para acá ese mismo Jesús que los ha dejado para subir volverá como lo han visto alejarse o sea que Jesús nuevamente ratifica la promesa de que volverá cuando antes nos digo ustedes no saben del tiempo pero nos ratifica la promesa de que volverá y yo siempre desde que oí esta lectura supongo yo muy pequeño yo me imaginé que los señores esos los ángeles o los hombres de blanco que aparecieron lo que nos estaban diciendo es ya dejen de mirar al cielo con cara de huevos porque su tarea es hacer realidad eso que está allá arriba aquí abajo en la tierra podríamos decir que la ascensión se convierte entonces en una catequesis visionera su tarea es venir y hacer lo que yo voy a vivir aquí allá una realidad absoluta entre nosotros por eso leíamos la hermosa oración colecta con seno señor exultar de gozo y darte gracias hoy que debemos subir al cielo porque esa es ya nuestra victoria o sea que Jesús que está en el cielo es ya nuestra victoria y dice la oración colecta que rezamos y donde nos ha precedido el que es nuestra cabeza esperamos también llegar nosotros como miembros de su cuerpo y como vamos a hacer para llegar hasta allí como miembros de su cuerpo sencillo entender que la misma fuerza que resucitó a Cristo de entre los muertos y los hizo entrar al cielo es la fuerza que nos mueve a nosotros el Espíritu Santo y entonces se convierte ya toda nuestra liturgia en una liturgia reumatológica en una liturgia de encuentro con el Espíritu del Señor vamos todos a entender que el poder de Dios es grande y que su Espíritu viene a ser nuestra guía nuestro acompañamiento eso no lo afirmaba la segunda lectura que leíamos hoy y luego nos vamos al Evangelio Mateo ahí me encanta porque me parece que Mateo como que pone así los pies en la tierra van a tener el Espíritu Santo yo ya no estoy con ustedes físicamente pero voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo y que van a hacer ustedes mientras tanto que hacen mirando por el cielo este mensaje de salvación nos obliga a ser testigos de su amor y de su esperanza por eso lo que le dice es me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra yo Jesús tengo todo poder en el cielo y en la tierra ustedes son los míos que van a hacer ustedes vayan pues y enseñen a todas las naciones bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a cumplir todo cuanto yo les he mandado y sepan que yo estaré con ustedes en la alegría en la tristeza en la dificultad cuando el cansancio nos agobie cuando las pruebas sean muy duras yo estaré con ustedes cuando tu fe titube yo estaré con ustedes cuando no sepas qué decir yo estaré con ustedes entonces ese yo estaré con ustedes a mí me resuelve en mi oído así como aquella frase hermosa no tengan miedo a veces un montón de tonterías embargan nuestra existencia a veces peleamos hasta por lo que no hay que pelear yo siempre digo que peleamos porque sí porque no y por si acaso y entonces hacemos que las cosas realmente importantes vayan perdiendo su centro porque bajamos nuestra mirada y olvidamos que nuestra patria es el cielo así que si hoy esta liturgia tiene que invitarnos a algo es a mirar al cielo sabiendo que para allá vamos a llenarnos de alegría sabiendo que no estamos solos a superar nuestra dificultad con la fuerza del Espíritu Santo a recordar a Jesús diciéndonos al oído no tengas miedo y salir a pesar de nuestras dificultades de nuestros problemas de nuestros dolores de nuestros conflictos a ser testigos del amor y para ser testigos tenemos nosotros que cambiarlo así que prosigamos nuestro camino de conversión pidamos al Señor de la vida que nos ayude a reconocerlo en las cosas pequeñas y en las grandes de nuestro ser amen al Señor con gozo y supliquen a ese Señor que es paz y que es esperanza que tú y yo logremos caminar con la mirada puesta del cielo con nuestros pies en la tierra y reconociendo a Jesús en el que tengo al lado ¿a quién tienes a tu lado? al esposo a la esposa al que sufre al que está triste al que llora allí allí tenemos que reconocerlo ayer mi día fue así como un huracán de emociones por cierto les voy a pedir una ayudita ayer mi día fue un huracán de emociones y en la mañana tuve la fiesta del perdón de 25 niños que mayor gracia que confesar niños por primera vez es un regalo maravilloso ahí es cuando uno se da cuenta cómo uno se echa a perder en la vida y ver niños llorando porque han mentido es una cosa fascinante porque nos ayuda a recordar lo que el Señor nos pide cuando nos dice tenemos que ser como niños luego tuve un bautizo y los bautizos siempre son un regalo de gracia luego fui a acompañar a mi mamá recuerden que está recién operada tuve media horita con ella porque el resto del día no me iba a dar chance me devolví para la asamblea pastoral parroquial una asamblea donde uno se llena de emoción viendo cómo el pueblo de Dios tiene ansias de crecer cómo la comunidad cristiana tiene deseos de y entre las cosas que revisamos bueno eran cuatro elementos seguro todas sus parroquias lo están haciendo la liturgia la coinonía la diaconía el querigma y hablamos con cuidado sobre el tema de la caridad y terminando la asamblea llega una señora desesperada con una muestra que necesitaba ser bioxiada y lo más triste y doloroso es que la señora llorando dice esta es la muestra de mi hijo la bioxia cuesta 40 dólares no tengo dinero usted sabe que uno es desconfiado a uno le mete el bicho y si será verdad capaz le cargas un pedazo de hígado porque uno es así o por lo menos yo de repente ustedes son más santos que yo y entonces yo le dije mire señora este es mi número váyase al laboratorio díganle al laboratorio que me llamen de allá y yo me encargo de eso efectivamente me llamaron del laboratorio es verdad entregaron la muestra y ahora yo necesito conseguir 40 dólares así que écheme la manita por favor uno o dos dolaritos por persona necesitamos 40 dólares para pagar esa muestra pero a veces dudamos hasta el que pide nuestra ayuda y terminando hablar de la caridad como obligación cristiana vamos a auxiliar a esta señora no la conozco no sé ni cómo se llama no sé quién es el hijo pero la muchacha del laboratorio fue donde el padre de San José Obrero para ratificar la prueba así que tratemos de ser más caritarios saquemos de nuestra cabeza tantas cosas y digo que fue una gran de emociones porque después me fui al Vallecito a un rato hermoso de adoración eucarística y después vimos la película de San Isidro Labrador y era fascinante ver la cara de gozo de todos ante los grandes eventos que acompañaron la vida de San Isidro eso es la vida de la fe momentos de gracia momentos de compartir momentos de dificultad momentos en que nos reímos y momentos en que nos lloramos pero eso es la certeza de que el Señor sigue estando con nosotros así que esa es la tarea vayamos todos llenos de alegría a ser testigos de esa fe y de esa esperanza que el buen Dios nos siga dando la fuerza y que de la mano de María sigamos caminando que la Reina del Cielo nos acompañe hasta llegar nosotros también al Cielo que así sea Amén confesamos nuestra fe en Dios Padre Hijo y Espíritu Santo en la comunidad de la Santa Iglesia creo en Dios Padre Todopoderoso creo en el cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí debe de juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén a ti Señor Jesús sentado a la derecha del Padre mediador nuestro que vives para siempre intercediendo por nosotros dirigimos nuestra súplica asiste a la iglesia a la que encomendaste la misión de proseguir el anuncio del Evangelio hasta que vuelvas oremos te lo pedimos Señor inspira a los que gobiernan las naciones sentimientos de paz y de justicia tú que estás por encima de todo principado potestad y dominación oremos te lo pedimos Señor consuela a los que sufren en este valle de dolor para que se sientan confortados con la eficacia de tu fuerza poderosa oremos te lo pedimos Señor ilumina los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llamas y la riqueza de gloria que nos das en herencia oremos te lo pedimos Señor ponemos en las manos del Señor todo lo que somos todas nuestras inquietudes todas nuestras necesidades ponemos en las manos del Señor nuestra vida misma y hoy que miramos al cielo le pedimos que nos ayude a tener la mirada puesta en el cielo reconociendo que para allá vamos con los pies en la tierra para hacer como lo decimos en el Padre nuestro que su reino habite ya entre nosotros oremos te lo pedimos Señor ponemos en las manos del Señor la celebración del jubileo del arquidiócesis y de Mergen pedimos que todos como comunidad cristiana caminemos llenos de alegría al encuentro del Señor oremos te lo pedimos Señor en silencio cada uno de ustedes ponga en las manos de Dios sus propias intenciones sus propias necesidades oremos te lo pedimos Señor cuando oramos en el nombre de Jesús sabemos Padre que tú aceptas y escuchas nuestras súplicas por eso te decimos escúchanos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo por los siglos de los siglos Amén lo mismo que conviertes tan divino en tu cuerpo y en tu sangre transforma nuestras vidas en tu vida cuando habites Señor en nuestra carne te ofrecemos Señor nuestra tristeza para que tú le vuelvas alegría y también te ofrecemos nuestras penas para que tú las cambies en sonrisas lo mismo que conviertes tan divino en tu cuerpo y en tu sangre transforma nuestras vidas en tu vida cuando habites Señor en nuestra carne te ofrecemos Señor nuestros deseos para que estén firmes actitudes te ofrecemos también nuestros defectos para que tú los cambies en virtudes lo mismo que conviertes tan divino en tu cuerpo y en tu sangre transforma nuestras vidas en tu vida cuando habites Señor en nuestra carne te ofrecemos Señor nuestros recelos para que tú los hagas fortaleza y también te ofrecemos nuestro miedo para que tú lo vuelvas a interés lo mismo que conviertes tan divino en tu cuerpo y en tu sangre transforma nuestras vidas en tu vida cuando habites Señor en nuestra carne te ofrecemos Señor nuestra inconstancia para que tú la cambies por firmeza y también esperamos el milagro que se ha jervado Señor nuestra tibieza lo mismo que conviertes tan divino en tu cuerpo y en tu sangre transforma nuestras vidas en tu vida cuando habites Señor en nuestra carne oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor este sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de gracias por la ascensión de tu Hijo y concédenos que esta Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque el Señor Jesús Rey de la Gloria triunfiador del pecado y de la muerte ante la admiración de los ángeles ascendió hoy a los más altos de los cielos como mediador entre Dios y los hombres Juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales no se fue para alejarse de nuestra pequeñez sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él nuestra cabeza y principio nos ha precedido por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda alegría y también los coros celestiales los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedes la paz la protejas la congregas en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Elisandro Luis Enrique su auxiliar y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos de todos los que nos acompañan en esta Eucaristía y de los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de la manza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el día santo en que tu único Hijo nuestro Señor Jesucristo habiendo tomado nuestra débil condición humana la exaltó a la derecha de tu gloria veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan y Pablo Cosme y Davian y la de todos los santos por sus méritos y oraciones con senos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica oh Padre esta ofrenda haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la volación pura de tu sumo sacerdote en Melquisedec te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también Señor de tus hijos que los han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz ay oh Señor y a cuantos descansan en Cristo concedle el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores y hermos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítennos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro felicidad y perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia y de todos los santos y acéptalos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Aleluya Amén Amén Aleluya Amén 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 Y ahora juntos como una verdadera familia del Señor recitamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que hives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en Cristo que nos hace hermanos en su resurrección intercambiamos un gesto de comunión cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas que quitas el pecado el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado, el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesús, el mismo Salvador del mundo, el mismo que murió y resucitó, el mismo que hoy recordamos subiendo al cielo, el mismo que nos promete que estará siempre con nosotros, el que envía su Espíritu para llenarnos de fortaleza. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo, en remisión de mis pecados, en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 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 Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Oración por el Centenario de la Arquidiócesis de Mérida Oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos, bendecimos y te damos gracias por tu amor incomparable al llamarnos a la vida y por hacernos partícipes de la fe, la esperanza y el amor. Con ilusión esperanzada y con renovada confianza, al sabernos escuchados siempre que te invocamos, ponemos en tus divinas manos la celebración del Centenario de nuestra Arquidiócesis Merideña. Que tu Santo Espíritu haga que la palabra de tu Divino Hijo Jesucristo siga echando raíces, creciendo y dando frutos de paz, justicia y solidaridad. Que tu amor paternal, misericordioso y comprensivo, nos ayude a seguir caminando juntos para gloria de tu nombre. Que María Inmaculada, la humilde esclava del Señor, la que es toda hermosura y belleza, patrona y madre del Arquidiócesis de Mérida, nos ayude a estar disponibles para toda obra buena. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos das parte en los bienes del cielo, haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida, que participa de tu misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues llenos de alegría, ya celebramos la ascensión del Señor. Ojalá podamos vivir con la mirada puesta en el cielo y con la certeza de implantar su reino nosotros acá en la tierra. Vean que es un compromiso interesante. Los versados en la materia hablan de que es la esencia de la razón de nuestra misión. Vayan pues y bauticen a todos los pueblos. Así que, a trabajar. Los que viven en la zona pastoral Centro-Norte, el próximo sábado tendremos nuestra asamblea zonal pastoral. Pidámonos al Señor desde ya, que llenos del Espíritu Santo, ayuden a revisar nuestras realidades parroquiales. Saludamos a todos los que nos siguen, a todos los que nos acompañan a través de Radio Sensación, de nuestros grupos de WhatsApp y de nuestro canal de Telegram Santa Misa. Pedimos al Señor de la Vida que esta Eucaristía siga siendo especialmente un valor de compañía y fortaleza para los que están impedidos de asistir al templo parroquial. Así que vamos todos a misa. Vamos todos a nuestros templos. Recuerden que nuestra fe es una fe congregada. Necesitamos encontrarnos. Somos un cuerpo místico y necesitamos vernos, saludarnos, darnos la mano y compartir juntos la palabra del Señor. Seguimos celebrando porque sabemos todo el beneficio espiritual que es para aquellos que no pueden ir a la iglesia el domingo, para los que están enfermos, para nuestros mayores. Y también sabemos de muchos que van a misa y luego oyen la Eucaristía. Pues le agradecemos su doble esfuerzo, pero que esto sea una bonita manera de caminar, de caminar juntos hasta el encuentro del Señor. Recuerden, 11 de junio, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Todos, Ramón Eduardo Sandia, estaremos celebrando la Eucaristía por los 100 años de elevación arquidiócesis de Mérida. En mi Instagram, alguien me preguntaba, ¿por qué en la Plaza de Todos los que matan tanta gente? Miren, yo esa pregunta me la hice muchas veces, pero ahorita cuando oí la reunión decidiendo dónde iba a ser, hubo un argumento que a mí me encantó. ¿Qué otro lugar cerca del centro tenemos donde quepa tanta gente sentada? Porque si hacemos la misa en la calle, no es igual. Queremos tener un espacio de encuentro, de alabanza, de oración, de conocernos, de encontrarnos. Entonces, es un lugar adecuado. Estamos todos en el mismo espacio. Padre, y si nos vamos, por ejemplo, para el Metropolitano. Miren, ciertamente el Metropolitano también es un espacio adecuado. Pero cuando pensamos en los que vienen de lejos, la cosa se complica. Los que vienen del Páramo, de los pueblos del sur, tienen que llegar al centro para luego bajar al Metropolitano. Ya el que llegó al centro, llegó al centro. Y entonces yo creo que son cosas interesantes. Padre, pero ahí matan los toros, sí. También matan gente en las calles, en las avenidas. Entonces, cuando, a mí me dice padre, cuando iba para los Nevados, cuando era padre de Belén. Es muy peligroso los Nevados. Es más peligroso cruzar el viaducto. Hay más gente muerta del viaducto. Una cosa que tenemos que reconocer. Entonces, despojemos el lugar de tantas cosas y llenemos nosotros de lo que vamos a hacer. Y hagamos que esto sea un encuentro bonito. Esperamos que sea un encuentro masivo. Una celebración grande. Los que estamos en la parroquia San Juan Bautista de Villa, a las 9 de la mañana vamos a salir caminando de acá hasta la Plaza de Toros. Vamos a esperar a los hermanos de la parroquia Nuestra Señora de Belén, que salen media horita antes para encontrarse con nosotros e ir caminando juntos. La gente de La Milagrosa va a llegar junto a la gente de la parroquia universitaria. La tercera, El Espejo y Catedral van a subir por el viaducto. Así que esto puede ser una bonita manera también de animar al pueblo de Dios a llegar juntos a esta gran celebración. Por favor, inclínense para recibir la bendición recordando que también a nosotros nos dice el Señor. Sean mis testigos hasta los confines del mundo. Sepan que yo estoy con ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo, que ascendió hoy a lo más alto de los cielos y les abrió el camino para seguirle hasta su reino, los colme de bendiciones. Amén. Jesucristo, que después de la resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se le manifieste también como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Y a quienes confiesan que está sentado a la derecha del Padre, les conceda la alegría de sentir, según su promesa, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Suplicando desde ya la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Hombres de Galilea ¿Qué hacen allí parados mirándolo al cielo? Ese mismo Jesús Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Aleluya, aleluya. Todos los pueblos aplaudan, aclamen a Dios con gridos de alegría, porque el Señor es grande y temible. Jesús es el rey de toda la tierra. Hombres de Galilea ¿Qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto marcharse. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Radio Sensación presentó La Santa Misa Con el presbítero Leonardo Arcángel Angulo Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón, Señor Yo quiero un nuevo corazón y ponemos nuestro corazón humano